Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-4465. Clasificación del objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-4465 debe mantenerse en un casillero de contención segura. Descripción. Es una pistola Glock 17. Las propiedades exactas de SCP-4465 son desconocidas. Se han programado pruebas para el próximo mes. SCP-4465. Fue encontrado en un apartamento junto con el cuerpo de Arnold Duvar, quien se suicidó por desangramiento de las muñecas. Tres días antes del descubrimiento de su cadáver, su compañero de cuarto en la universidad, su madre y el perro de su familia habían sufrido heridas de bala idénticas, desde el paladar hasta la parte posterior de la cabeza, con una diferencia de diez minutos entre sí. Las balas coinciden con las del cargador de SCP-4465. Arnold Duvar estaba a tres mil kilómetros de la víctima más cercana. Registro de pruebas de SCP-4465. Pruebas canceladas por razones éticas. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo elemento.